El accionar de sicarios a la altura del Parque del Comercio en Tuluá deja como resultado una persona muerta. Según las autoridades, los presuntos homicidas se movilizaban en motocicleta. El atentado ocurrido a la altura de la carrera 30, número 24-126, le cegó la vida a Óscar Andrés Guinchin Bermúdez, de 33 años. Esta persona recibe varios impactos con arma de fuego. Es una persona en condición de habitante de calle y las hipótesis que se manejan frente a este caso es posiblemente un ajuste de cuenta por la pérdida de una plata producto de la comercialización de estupefacientes. Esta persona que desafortunadamente fallece ya había sido capturada en siete oportunidades por la Policía Nacional y presenta en su gran mayoría antecedentes por el tráfico y porte de estupefacientes y conocido en el sector céntrico como rojo.